Y ya de vuelta en Plató, queremos hablarles del pensionazo del expresidente catalán, Artur Mas. Ha cumplido 65 años y ha empezado a cobrar la jubilación. Es la más alta que recibe cualquier alto cargo político retirado. Más de 7.500 euros al mes, de forma vitalicia. Sí, el mismo que organizó una colecta entre los suyos para pagar la fianza que le impuso el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9N. ¿De dónde viene esta cantidad tan alejada de la media en España? Juan Delgado. ¿Qué tal? Así es. Pues en 2003 los grupos políticos catalanes decidieron fijar una pensión vitalicia especial para todos los expresidentes. Esta se calcula tomando como referencia el sueldo que cobra el presidente de la Generalitat, que es tan activo en cada momento, y consiste en un 60% de ese salario. Que las jubilaciones sean tan elevadas se explica porque los sueldos del presidente que ocupa la Generalitat en cada momento es elevadísimo. Para que te hagas una idea, te aporto algunos datos. En la actualidad, el jefe del gobierno catalán gana 153.200 euros al año, que son 68.000 más de lo que gana Pedro Sánchez. El 60% de ese salario son 92.000 euros, que es el dinero que va a cobrar anualmente Artur Mas durante el resto de su vida. Te doy un apunte más. Artur Mas tendrá derecho a coche oficial, con chofer, a escolta y también a un secretario o a una secretaria. ¿Hay alguna otra comunidad autónoma que tenga este pensionazo? ¿O solamente se refiere a Cataluña? Cataluña fue pionera a la hora de establecer estos pensionazos hace 20 años y siguieron el ejemplo otros gobiernos autonómicos, como Andalucía, Extremadura, País Vasco. Lo que ocurre es que con el tiempo todas han ido suprimiendo ese privilegio, pues no sé si por vergüenza. La cuestión es que Cataluña se escuda en que estos pensionazos no se hacen con cargo a la seguridad social, sino a los presupuestos autonómicos. Pero claro, hay que tener en cuenta que ese dinero también es público, con lo cual la excusa tampoco es demasiado buena. Pues gracias, Juan Delgado, por contarnos este detalle. Gracias.